María, déjame entender que te lo voy a arreglar ahora mismo. Es una cuestión de actualidad. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído las fiestas populares que marcan el inicio de la recogida de la siembra. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores. Como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural, la banca que tú quieres. Eurocaja Rural. Bienvenidos a una nueva edición de Yo Soy de Campo. Con su amplia variedad de colores y de formas, los tomates son una de las frutas más versátiles en nuestros platos y en nuestra cocina española. Hoy os conquistamos los paladares con más de mil clases de tomate. Los tomates son una de las frutas más del a otro lado. Los tomates son una de las frutas más versátiles sobre el ángulo. Los tomates son una de las frutas más del a nuestro lado. Fue la parte del a nuestro lado. Los tomates son una de las frutas más de mil clases. Visitamos Piñel de Abajo, un pequeño municipio en la parte oriental de la provincia de Valladolid, zona de Ribera del Duero, ubicado sobre una pequeña colina. Nos espera Eduardo para explicarnos qué podemos encontrar en estas tierras. Aquí lo que tendríamos sería la colección de tomates cultivados más grandes de España. Aquí tendríamos unas 1.100 variedades distintas de tomates. Todo nace con el objetivo de recuperar y conservar en estas tierras las bases frutícolas que un día perdieron. En un inicio, comienzan a cultivar unas 40 variedades de tomates que exponen en las ferias que ellos mismos organizan. Para su sorpresa, la gente les ofrece más tipos de tomates para poder cultivarlos. Nos iba viniendo gente a las ferias que también organizamos y nos iban trayendo muchas más variedades nuevas. O nosotros cuando estábamos invitados a otras ferias a participar con nuestros tomates, incluso hasta en Portugal, pues íbamos recogiendo y trayendo más variedades. Hasta tal punto que ya hemos colapsado un poco con las mil y pico variedades y ya prácticamente estamos más en un tema de conservación que de ir atrayendo más variedades porque ya es muchísimo trabajo. Tomate Roma, corazón de buey, raf, cherry negro, de herencia, incluso tomates exóticos menos comunes, de colores, formas y sabores inusuales que aportan un toque distinto. Variedades que han sido cultivadas tradicionalmente en pequeñas zonas o se han recuperado como parte del movimiento de preservación de cultivos antiguos. Eduardo, hemos preparado aquí un bodegón de todos los tomates que hemos podido recoger en los últimos días. ¿Cuántas variedades de tomates podríamos tener aquí en estas cuatro cajas aproximadamente? Pues aquí seguramente haya unas 100 variedades de tomate entre las cuatro cajas. De las 1.100 que tenéis plantadas, tan solo podemos encontrar aquí aproximadamente 100 clases de tomate. Entre las diferencias prácticamente estamos hablando siempre de tomate convencional y tomate tradicional. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, la diferencia, digamos que las variedades tradicionales vienen de una gran tradición, es decir, desde que se introdujeron los tomates en España por América Latina hasta nuestros días. Digamos que todas esas variedades tradicionales tienen una tradición, matizan las comarcas que están identificadas con esos tipos de comarcas, con esos suelos, con esas aguas distintas y son plantas que no son del todo muy productivas. A diferencia de las variedades convencionales, una planta convencional te viene a producir como unos 20 kilos de tomate. Una variedad tradicional es más armónica, armónica con la fertilidad, con el suelo, con el agua y viene a producir en unos 5 kilos, entonces no es una planta tan forzada. Las variedades convencionales están diseñadas para desplazarse durante muchos kilómetros y para que estén largos tiempos de conservación o bien en cámaras o bien en las stands de los supermercados. Entonces son variedades que están, digamos que lo que se ha influido es en los genes de la conservación. Las variedades tradicionales suelen recolectarse en su momento más óptimo para el consumo, algo que en las variedades convencionales no se cuida. Está claro que existen muchas clases de tomates, cada una con características particulares en cuanto a sabor, tamaño, textura y usos culinarios. Estas tomateras se cultivan de forma rastrera para alimentarse mejor del sol y su cosecha terminará en el mes de noviembre. Eduardo, entre todas las variedades que vemos, hay diferencias claramente visuales. Amarillos, rojos, blancos, rayados... ¿Cuál es el más curioso que podáis haber obtenido? Estos así que son como rayados de estos colores rojos y verdes. Parece una sandía, ¿no? Sí, se les llama así como tipo vintage y son variedades que son más bien dulces. Luego entraríamos en los negros, que también son variedades que son de tomates dulces y luego ya nos meteríamos en los tomates azules, que son, esos colores azules son debido a los polifenoles, que son compuestos antioxidantes, entonces serían como tomates medicina, de sabor más bien ácido. Luego estarían los rojos, que serían muy ácidos, y luego estarían los rosales, que serían un poco como neutros. ¿Cuál es el tomate más demandado? ¿Cuál dirías es el que más se pide? La que a la gente más le gusta es el cojón de obispo, que es un tomate así que parece como una bellota así alargada, grande, de sabor negro, que es un tomate así productivo y es un tomate así, pues muy gustoso de comer. Cada variedad de tomate tiene su propio perfil de sabor y textura, lo que permite su uso en una amplia gama de recetas y preparaciones. Existen variedades de tomates para asar, rellenar, rallar, elaborar dulces, helados o para degustar el más exótico plato gourmet. El tomate sigue siendo una de las hortalizas más versátiles en la cocina internacional. Os proponemos la carrera solidaria contra la ELA que realiza la Fundación Eurocaja Rural y además vamos a hablar de las ayudas working para favorecer la plena inclusión de las personas con discapacidad. La Fundación Eurocaja Rural convoca una nueva edición de las ayudas working para favorecer la plena integración de las personas con discapacidad a través del empleo. Se concederá 10 ayudas de 10.000 euros a proyectos destinados a la inserción laboral de personas con discapacidad. Esta iniciativa se crea con el objetivo de apoyar los programas de empleo de las diferentes entidades sociales y promover la integración de las personas con discapacidad a través del empleo. La Fundación Eurocaja Rural continúa así su labor y dedicación de apoyo hacia las personas con discapacidad y a las asociaciones y fundaciones que defienden sus derechos y las representan ante la sociedad con el objetivo de su integración plena y efectiva. Desde la primera vez que se convocaron estas ayudas se han beneficiado un total de 90 entidades y 7.224 personas beneficiarias directas. El plazo de presentación de propuestas comienza el 5 de septiembre y finalizará el 5 de noviembre de este mismo año. Además hoy hablamos también de la duodécima edición de la carrera solidaria contra la ELA que realiza la Fundación Eurocaja Rural en Toledo el 6 de octubre. Desde luego nuestra Fundación siempre ha estado muy pendiente de las necesidades que en la calle día a día nos llegan y desde luego que es una entidad que tiene sentimiento, tiene corazón y su fundación una vez más muestra el compromiso con la ELA. Desde luego se ha convertido efectivamente en la carrera de referencia nacional. Desde ELA, Castilla y León, en la CIL agradecemos enormemente el apoyo que nos da año año tras año la Fundación Eurocaja Rural por ser una carrera tan inclusiva a nivel de todas las comunidades autónomas. Se está consiguiendo que poco a poco sea un referente nacional de esta carrera de Toledo. Esta iniciativa solidaria destinará el 100% de los fondos recaudados a siete entidades diferentes. Esta edición se celebrará en memoria de José Luis García Fernández, compañero del Grupo Económico Eurocaja Rural, que formó parte de esta iniciativa y que falleció el pasado mes de abril por esta enfermedad. Este año la edición número 12 es una edición especial y además muy importante. Y especial por tener un recuerdo para nuestro compañero José Luis que la ELA apagó su voz en el mes de abril. Por gracia su voz no va a volver a oírse. Pero sí la nuestra, los que estamos aquí y allá donde lleguemos y transmitamos la voz para luchar contra esta maldita enfermedad. E importante, como decía, por esa ley que ya por fin vamos a tener y que desde luego ha sido un gran trabajo, un gran esfuerzo y desde luego yo creo que cambiará la vida. En la pasada edición se agotaron las inscripciones y se recaudaron 66.400 euros destinados a la atención de personas enfermas de ELA y a proyectos de investigación. Un circuito urbano y accesible que espera la participación de corredores en las categorías de 5K, 10K, carreras infantiles y que incluye la marcha solidaria en apoyo a personas enfermas de ELA. Las inscripciones a esta acción solidaria ya están abiertas y disponibles de forma online hasta el próximo 3 de octubre. Hoy nos vamos de viaje, pero no un viaje cualquiera, un viaje ancestral, una odisea y el modo de vida que tenían los pastores hace miles de años. Ya solo quedan algunos pastores que realicen la transhumancia y en Yo Soy de Campo vamos a conocer este sistema de pastoreo. Podemos hablar de la transhumancia como un viaje ancestral en el tiempo y no por ponernos melancólicos, sino porque este sistema de pastoreo tradicional se remonta a orígenes prehistóricos, cuando los humanos comenzaron a domesticar animales y a seguir sus rutas migratorias en busca de pastos. Este desplazamiento periódico y estacional de ganado entre diferentes pastos entre tierras bajas es un movimiento migratorio que busca aprovechar los recursos naturales de nuestra región a lo largo del año, garantizando la alimentación del ganado y la producción de alimentos. Ahora mismo nos encontramos en la finca de Castro Nuño, justo al lado de los arribes del Duero, rodeado de estas vacas que son de raza Alistana Sanabresa. Es una de nuestras fincas de invierno en las que las tenemos las vacas pastando, hasta que ahora se nos ha gustado el pasto y las vamos a trasladar a Villalar de los Comuneros para que puedan seguir comiendo. Los movimientos de la transhumancia se realizan en función de las estaciones del año, buscando los pastos más adecuados en cada momento. Estas rutas tradicionales son utilizadas por los ganados transhumantes como cañadas, cordeles y veredas. Antiguamente los pastores establecían campamentos temporales en las zonas de pastoreo. Es fundamental que los pastores conozcan el entorno rural en profundidad, algo que no ponemos en duda que saben en Grupo Puerta Grande. Vamos a hacer la primera vez la transhumancia desde esta finca hasta Villalar de los Comuneros, ya que el pasto de esta finca ya se ha acabado y vamos a aprovechar los pastos que tenemos en la otra finca. Uno de los motivos de la realización de la transhumancia es la contribución a la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas, ya que evita la sobreexplotación de los pastos en una sola zona y garantiza la producción de alimentos de alta calidad, como la carne, la leche y la lana. Hemos decidido aprovechar los pastos de las otras fincas porque esta es una finca de invierno. Es decir, hemos tenido a las vacas durante todo este periodo anterior hasta ahora aquí aprovechándose del pasto y ahora las vamos a llevar a la otra para que puedan aprovecharse y esta de aquí se regenere. Las vías pecuarias vallesoletanas son un ejemplo de la importancia histórica de la transhumancia en nuestra comunidad. Bueno, pues nos vamos a ir desde Castronuño hasta Villalar de los Comuneros, son 17 kilómetros y medio. Todo ello por caminos y por terrenos. Los rebaños son agrupados y guiados por pastores experimentados. Se utilizan redes de vías pecuarias, como caminos o valles, que conectan las zonas de pastoreo de verano con las de invierno, al ritmo de la marcha del ganado. Las paradas deben ser frecuentes para descansar y alimentarse. Las ollas durante el camino van a ir parando, van a ir comiendo y nosotros con los caballos las vamos a ir agrupando para que ninguna se nos salga del recorrido. 70 cabezas de vacas, de las cuales las más pequeñas se transportan en un camión para facilitar y mejorar su transporte, que se mantendrán en una nueva finca hasta el final de año. Cuando será el momento de su vuelta. Vuelta que de nuevo se realiza la transhumancia para obtener una multitud de ventajas. Las ventajas que tiene esto es que se aprovechan todos los recursos de la naturaleza y todo lo que nos proporciona, que tenemos un ecosistema muy rico en vez de tener que alimentarles con un pienso elaborado. Entonces eso para nosotros lo que les proporciona es mayor calidad y infiltración a la carne. Este sistema de pastoreo milenario ha evolucionado a lo largo del tiempo. Aunque para Alicia y su equipo es el primer año que enfrentan este desafío, esta práctica que conserva el medio ambiente y mejora la producción de alimentos de calidad hará que sea el primero de muchos. Si alguna vez como yo te has preguntado qué es lo que necesitas, en Patatas Melendez también lo han hecho, pero han encontrado la respuesta, apostando por la tecnología, la calidad y el cuidado de sus productos. ¡Gracias! 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 Ha llegado el momento de despedirnos y contando así una edición más. No es una edición cualquiera, sino con esta hacemos 50 programas. 50 programas a vuestro lado, así que solo decimos de corazón, gracias por seguirnos. Os esperamos en el próximo programa. ¡Gracias! Son todos vosotros historias, experiencias y aprendizaje que han conectado con nuestra audiencia de manera que jamás imaginábamos. En esta edición número 50 nos gustaría hacer un resumen y reflexionar sobre la aventura que juntos hemos recorrido. Cada episodio ha sido una pieza irrepetible, donde recordaremos cada momento como si fuera único. La elaboración de las nueces para llegar limpias a nuestras mesas, la increíble miel de nuestras tierras o la recolección del espárrago. Los difíciles momentos de la pandemia y la ayuda de alimentos en tor de humos de los que pudimos ser testigo. O la solidaridad de los vecinos de Cabezón de Pisuerga elaborando mascarillas caseras. La agricultura y ganadería de nuestra provincia tradicional, como la del toro bravo. O no tan tradicional como la de los escarabajos o los langostinos. La recuperación de nuestros sistemas de pastoreo por nuestros campos. Aves, cerdos, ovejas, cabras, gallinas y un larguísimo etcétera. Para darnos cuenta de todo lo que le debemos a las tierras de nuestra provincia de Valladolid. Nosotros hemos hecho y seguiremos haciendo lo imposible por enseñaros lo que nos apasiona. Pero sois vosotros los que lo hacéis posible. Nuestra evolución ha sido constante. Por eso, agradecemos a todos los que han confiado en Yo Soy de Campo. Colaboradores, patrocinadores, equipo técnico y la 8 Valladolid. Vuestras aportaciones hacen que cada programa haya sido un éxito. Pero, sobre todo, esta celebración es un tributo a nuestra audiencia, que nos ha acompañado fielmente. Sin su apoyo y participación, no estaríamos celebrando hoy nuestra 50 edición. Gracias por ser parte de este increíble viaje en Tierras Vallisoletanas. En Eurocaja Rural podríamos haberte traído a la orquesta Armonía. La orquesta que da igual la canción que versione, que siempre baila con el mismo pasito. Pero de nuestros pueblos preferimos traerte sus valores. Como el trato humano, cercano y profesional que damos en todas nuestras oficinas. Eurocaja Rural. La banca que tú quieres.